¿Qué tal? Muy buenas tardes, los saludo con muchísimo gusto su meteoróloga Brenda Cantu ya inicio de fin de semana y continuamos viendo un panorama gris a lo largo del extremo sur de Texas y también el norte de Tamaulipas, por su mayoría ha cesado la lluvia, pero estamos viendo bruma y también niebla en el ambiente, la precipitación se enfoca principalmente hacia la zona costera, mar adentro, y esas condiciones marítimas también irán deteriorándose para este fin de semana. Por lo pronto, una pequeña célula llegando hacia el sector de Port Mansfield también podría causar esos charcos sobre esta zona, mientras que tierra adentro, continuamos viendo llovizna ligera y la temperatura no se verá muy afectada, continuaremos todavía en ese rango medio de los sesentas, notará usted también algunos periodos más secos, pero continúa latente ese pronóstico de lluvia, especialmente después de la medianoche y para la madrugada de este sábado, donde podríamos presentar de lluvia generalizada a extensa mayormente durante las primeras horas del sábado, porque ya después del mediodía cambia la situación e irá bajando el termómetro, tempranito este sábado llega el próximo sistema frontal, notará usted un ambiente mucho más frío, 52 grados a eso de las 9 de la mañana, nubosidad que se mantiene presente, pero ya durante horas de la tarde y noche ese termómetro caerá aún más hasta los 50 y los 40, todo ello como efecto de ese sistema frontal que llega durante la mañana de este sábado, por lo pronto fin de semana con una advertencia para embarcaciones pequeñas, tendremos una bahía agitada de 9 de la mañana del sábado a las 9 de la mañana del domingo, es que tendremos esta advertencia para todo nuestro litoral costero de 0 a 60 millas náuticas del Golfo de México, también podríamos presentar ese alto y agitado oleaje que podría alcanzar entre 7 a 12 pies y las ráfagas de viento que también podrían exceder 35 millas por hora, así que tenga muchísima precaución si usted piensa visitar la zona costera, también le quiero decir que recuerde que le tenemos más detalles en sus noticieros, acompáñenos. ¡Gracias! ¡Gracias!